Ciudad, veniles a mis hermanos de la pena y la maldad Que se vive aquí en el norte Si vienen a trabajar Oigan, cruzo la línea un amigo mío Este, allá por San Diego, hay un yaquita va Yaquita va, decía mi hermano Pues que creen que miró cuando nomás acababa de cruzar la línea En el basurero, vio el trasero de un pobre hermano blanco Gringuito el señor, buscando comida Digo, este es el sueño americano Vive gente bajo fuentes, debajo de las carreteras Y si acaso tienen suerte, se rentan una cochera Va a meter a la familia Cueste, cueste lo que sea Me dijo mi amiga María, cuando vengas a mi casa No toques a la puerta de enfrente, se enoja la dueña Yo vivo a un ladito ahí, 345 B No te vas a tropezar, está rota la banqueta No la quieren arreglar los hijos de sushi, guau Dicen que Juanito tiene un troco, no, 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 no Y que ya no usa huaraches, solo botas de cowboy Pero el pobre no descansa Tienen tres trabajos hoy El mesero lava platos y trabaja en construcción Pero su tío no lo ha metido a la unión todavía Nomás lo tienen ahí recogiendo la basurita, chihuahua Mi comadre no les dice Pero ya duerme en el piso Porque no encuentra trabajo Va a tener un lugar rico Y lo poquito que gana Se lo manda ya a sus hijos Cuida niños, limpia pisos Vende flores en la misión Ok, hay una parte multilingüe Ahí hables cualquier lengua que hables Ahí cabes, listos Agarra el aire Y no me creas Segunda Más fuerte Me tomo bien y vete Pero con tu bebé A la otra que les manden una foto muy bonita Me le quita la rompita Me le quita el edificio Me le quita la roquita Me le deja el recadito Me le quita la rompita